La maternidad del Hospital de la Mujer del Pereira Rosel presentó el informe de gestión y sistema informático perinatal. Los datos indican que en 2014 se registró cero muerte materna y que continúa aumentando el porcentaje de mujeres que controlan su embarazo, rondando el 97%. En 2014 hubo 7.575 nacimientos, de los cuales el 28,1% fue por cesárea. Dicho porcentaje está muy por debajo de la media nacional. Por otra parte, los recién nacidos prematuros se mantienen un 10,2% y se redujo la mortalidad neonatal global del servicio, que se situó en 7,2 por mil nacidos. Sin embargo, sigue siendo motivo de preocupación el elevado porcentaje de embarazos adolescentes, que ronda el 28% de embarazos atendidos en el Pereira Rosel, frente a un promedio nacional del 16%. Estos datos son muy relevantes porque uno de cada seis uruguayos nace en dicha institución, que además es centro de formación académica en el área materno-perinatal.